Cuando hablamos de iniciar un nuevo año, pensamos en todos los desafíos y los retos que vienen. Pero lo que debemos de pensar es cómo lo haremos. En Proverbios 16.3 dice, Encomienda a Dios tus planes y Él afirmará tus pensamientos. Eso quiere decir, planifica con Dios tus proyectos. Busca su consejo, depende de Él en lo imposible. Cree en Él y Él afirmará tus pensamientos. Él te dará ideas claras y toda la determinación que necesites para tomar las decisiones y lograr aquello que has emprendido. El desafío que tienes para este año es aprender a caminar con Dios en todas las áreas de tu vida. No solo dependas de tu fuerza y tu inteligencia, aprende a depender de Dios con un corazón humilde y obediente. Permite que Él te lleve a conquistar aquello que tú crees que es imposible. Una de las claves del éxito para lograr aquello que nos enfocamos durante un año es buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Anímate, ora a Dios y lee su palabra y podrás entender el camino que Dios tiene trazado para ti durante todo este 2018. Que Dios te bendiga y anímate a caminar con Dios. Gracias. 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 Gracias.